Muy buenas a todos, soy María y os traigo el tercer episodio de Henshin Impact Esta vez es otro resumen como el del vídeo anterior Igual de tocho, he resumido 4 horas y media de gameplay en 20 y pico minutos O sea, 24 minutos más exactamente Y madre mía, o sea, amazing Y el siguiente vídeo será un gameplay de los buenos, bastante largo En el que ya al fin voy a entrar a la ciudad y voy a avanzar en la historia Y se vienen a partir de ese gameplay como unos 3 o 4 gameplays avanzando a tope Como si no hubiera un mañana en la historia Haciendo gachapones, desbloqueando personajes, subiendo de nivel personajes, avanzando Todo, 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 o sea, un avance bastante bueno De mientras, hoy tenemos este vídeo El resto de los vídeos tendréis hasta el viernes Tendréis vídeo diario de Henshin O sea, que vais a tener 4 vídeos seguros de Henshin Y si me da tiempo, el sábado tendréis otro Porque voy a estar fuera este fin de semana Y Boku no Hero no voy a poder extraerlo Hasta el domingo, probablemente el lunes Así que, bueno, todo depende de si me da tiempo Tendréis 4 o 5 vídeos Así que ahora sí, no me enrollas más Y vamos a empezar con este resumen súper compacto Aquí comenzamos con Ember Y una buena explosión Que no sé si tonta me dio Por probar el arco Y no sé, porque lo tiré justo ahí Y bueno, ahí estamos con un cofre, ahí Con un par de cositas Ni tan mal Y ahí también estoy practicando con el arco Ahí, pim pam, pim pam Hoy el día va a ser con Ember, básicamente O sea Y ahí, sin caray Me hago un logro Amazing Ahí también estoy combatiendo Estoy probando la E O sea, el muñeco explosivo Que me cae bastante bien Y creo que es la primera vez que me enfrento A un bicho de esos de viento No me acuerdo Ahí voy a recoger el premio de mi logro Que se me había olvidado cogerlo antes Y también varios correos que me han enviado del juego Ahí podéis leer un poquillo de qué trata cada uno Ahí yo me quedo en plan Hostia, esto que es Que me han dado una comida y unas piedras ¿Para qué son estas piedras? ¿Para qué esta bola? No entiendo nada Obviamente ahora mismo sí será Ok Ahí descubrí que con el muñeco de este bomba Se puede minar Y ni tan mal Y también probé con el arco y Salió caca Pero más adelante O sea, ahora mismo actualmente Creo que sí O sea, con la bomba Puedo minar bastante bien De hecho Esta piedra No sé si habrá otros personajes más adelante Que puedan picarla Pero de momento La única forma que tengo de picar este tipo de piedra Es solamente con ese muñeco Que de hecho lo tiré mal Creo que no lo explota O sí 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 llega Bueno, si no hubiera llegado No hubiera puesto ese aquí O sí No sé, la verdad Bueno, hay otro cofre Ahí en mitad de la nada Yo todos los cofres que encuentre Dudo que me salte alguno Los voy a poner Porque no sé Y sí Creo que si alguien No lo ha pillado ese cofre Y más o menos Que en el mínimo Mamba puede guiarse Para allá por él Yo lo dejo ahí Ahí descubrí Que puedo pillar cangrajos En esa playa Y me hinché A pillar cangrajos Ahí estoy observando No sé Me apetece suicidarme Pero había agua Así que no morí No, le di sin cara a la tecla Y ahí también Pues descubrí Que puedo pillar pescado Bueno, ahora lo descubro Ahí Y en plan Hostia Amazing Flipándolo Ahí subimos Poco a poco De nivel Ahí se me fue la conexión No sé en qué momento Ah, sí Hice el logro de Eso, ahora se puede leer De estar como más de 15 segundos O así, ¿no? Durante 15 segundos Corriendo Con el Con la aceleración Básicamente Nice 5 logros Otro cofre Que tenemos ahí Normalito Así que nos sube Bastante poco Esta tumba No sé lo que es Y a día de hoy Sigo sin haberla tocado La tengo que tocar Y eso No la quería tocar Hasta que grabara un vídeo Un gameplay con vosotros Y al final se me ha olvidado Por completo Tengo que volver Tengo que volver Bueno, ahí pillo más manzanas Venzo ese bicho Ahí pa, 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 pa Sin demasiado Dominio del arco Pero bueno Lo venzo Que de hecho Ya empecé a mejorar El arco bueno En nivel 2 Ya me di cuenta De que tiene un arco mejor Y lo mejoro ahí A tope Sí, a nivel 20 A full He empezado a trastear El tema comida Y tal Y tal mal De momento La carne congelada esa Nunca La he llegado a pillar Bueno Y a esto le di sin cara Y no tiene ni idea De lo que era Y tampoco tengo Mucha idea Y esto tampoco No sé nada, tío Ya me imagino Más o menos No sé O sea, no No entiendo No entiendo nada Bueno, ahí ya descubrí Bueno, probé Lo de A ver si Con esto explotando Puedo quemar Las ramas esas del cofre Y obviamente sí O sea Ahora estoy yo ahí observando Y ahora se irán Las ramitas Me caigo Y ya pillé el cofre Tan feliz Habiendo descubierto este truco Otro cofre Para el body Poquito a poquito Vamos subiendo Y la verdad es que me Junté con bastante dinero Claro, como no podía entrar a la ciudad Para gastármelo En comida En comprar comida todos los días Ni en comprar cosas varias Pues me acabo acumulando bastante Y eso que mejoré bastante Que también la arma Ahí Tiene el muñeco Porque le di a la E Sin cargar En vez de a la F Y bueno Desbloqueamos Otra estatua De los siete Que está abajo del mapa Ajá Muy bien Paimon Venga Dale El mundo se abre Para aquellos Tienen un doble corazón Guau Y ahora hace eso Ahí Pa Y yo en plan Dios Pero claro Todavía tenía el límite Ese rojo Y no podía explorar Más de la mitad del terreno Básicamente No podía explorarlo Pero aún así Más para adelante Me fui yendo para los límites Y explorando todo lo que podía Ahí le di Para ver Lo de las ofrendas Y no hice ninguna ofrenda Porque no sabía Si iba a desbloquear Algo del modo historia Pero obviamente no Porque Eso es simplemente Para mejorar Lo de la resistencia Y poco más Ahí me puse ya A hacer lo de La Lo de hacer Una cocinilla En plan De Destreza culinaria Y habéis visto Que subí un poquito A Ember Y eso Está bugueado No puedo subir Me acuerdo que al principio Del juego Si podía escalar por ahí Pero no había ningún cofre Y bueno Al final Veis que intento Pillarlo Y sé que Se me adelanta el vídeo Y en ese momento No puedo pillarlo Pero más adelante Si pude O sea Básicamente Haciendo Practicando varias veces Con el sprint Y ya está A falta de alas Bueno Son la sprint Y bueno Ya habéis visto Que me he hinchado A cofres Y ahí me pongo A trastear La arma Bueno De hecho Mejoré La lanza Esa de hierro Por si le hacía falta A un futuro personaje Y de momento No tengo ningún personaje Que use lanza O sea que Ahí se queda mejorada Por si acaso Me llega a salir Y bueno Pues aquí Me da por hablar Con el niño este Y resulta Que vende plantas No le compré Ninguna Porque dije No sé Si va a dar la pena Si la llegara A encontrar salvaje O alguna Si Pero otra No sabía Como el gancho De lobo Y la Balvalla Si la podía encontrar En los salvajes Obviamente Si Y hice bien En no comprar nada Aquí me puse A seguir cocinando Ahí pim pam La verdad que demora Bastante el tema Cocinilla No sé En todos los juegos Me gusta mucho eso Y me encanta Pues eso Tener la maestría culinaria De absolutamente De todo Y tener todas las recetas Posibles Ahí tremendo cofre Que pillamos Aquí me pongo A luchar contra el bicharraco Este Chungo Que ya ves Actualmente Esos me los cepillos Pero oye Ni tan mal la batalla Amo y ritmo O sea Hice un logro Sin querer Otra vez Y Ahora lo pillaré Más para adelante Primero pillé el cofre Bueno Y tenemos nuestra primera Rama cerca De líneas Que eso sirve Para luego hacer Cosas de Full metal alchemist De alquimia Bueno Mejoro Tapillo Esto Que evita Que evite Que regenere Su escudo Básicamente Matarlo Antes de que Se vuelva a poner El escudo Supongo Y bueno Ya está Ahí tenemos Más correos Me llegaron así De repente Creo No me acuerdo Ahí estaba Como impactada Digo ¿Por qué me envían Todo esto? Madre mía La de dinero Que me han dado También ahí A 50.000 Pues normal Que también me hiciera Súper rica Así que me daban Unos correos También Y ahí flipando En plan ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y los demás Correos Lo mismo Yo no sé Nada Cristina De ahí Sigo Sin saber Muy bien Para qué Sirve eso Me quedo Ronca Qué guay No me acordaba De esa De esa comida No la he gastado Seguro Tiene que estar Por ahí O sea Las comidas Que me regalan No las gasto Si no puedo Cocinarlas de vuelta Voy a haber agua Voy a aprovechar Este momento Para haber agua Eso que me pasa Me voy a poner mala Wey No Venga Hay otro cofre Ole 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 Los caracoles Y así Pim pam Básicamente eso Ya estoy a punto De subir a nivel 5 Venga Venga You can Ahora me acuerdo Que venía Más cofres Espero que os te guste Me estoy gustando la serie De verdad No sé O sea Ahora está Están estos resumen Es mía Ole Nivel 5 De rango de aventura Todavía me quedan 11 Para poder jugar Con los panas Que de hecho Ahí me Bueno Me pongo a hacer La encuesta esa Rara De Spymone Y bueno Básicamente Me pregunto Mi año de nacimiento Pim pam Básicamente El 98 Mi sexo mujer Y El último Transmasa Encuentra La siguiente Plataforma Ha jugado Videojuegos Principalmente Elige Todas las Que se apliquen Pues básicamente Esos PC Teléfono Y Consola Poco Bastante poco O sea Casi nulo La verdad Casi nulo ¿Cuántas horas Al día has pasado Videojuegos En la siguiente Plataforma? Yo no me acuerdo Ni lo que respondí Sinceramente No lo recuerdo No tengo ¿Eh? ¿Qué tan familiar Estás con la cultura Anime, manga y videojuegos? Obviamente La máxima Soy bien pinche Otaku ¿Alguna vez Has visto animes Japonés? Demasiado Lo veo frecuentemente Todas las temporadas Sigo anime Además de ver anime Ya finalizado ¿Qué juego Has jugado Principalmente En los últimos 6 meses? Selecciona Hasta 5 Y pues Juegos de rompecabezas Candy crash Estuve jugando El candy crash En mediados De febrero Desde mediados De febrero Hasta Medios de marzo Más o menos Un mes Para distraerme De todo lo posible Tenía que ponerme ese juego Mientras veía Una peli o lo que sea Porque si no Le daba vuelta A la mierda Que me estaba pasando Y En fin Necesitaba jugar Tener muchas cosas Que hacer Para no concentrarme en eso Bueno Juegos de mundo abierto Como el henshin Y juegos otome Que me gusta bastante De hecho Tenemos la serie De yunis Que tengo que volver A retomar Yo creo que ya Para dentro De un par de semanas Podré retomar La nueva serie Que iba a empezar El año pasado Pero que no empecé Por copa de la cuarentena Y de mi operación Y de todo ¿Y qué más puse? De simulación de negocio Ah Los sim Claro Los sim También he jugado Bueno Y el quinto No me ha dado tiempo a leerlo Bueno Pero ya lo habéis visto vosotros ¿Has jugado alguno De los siguientes juegos? Seleccionado a los que correspondan Creo que ninguno ¿No? No No me suena a ninguno La verdad Que sad ¿Has jugado alguno De los siguientes juegos? O la misma pregunta Ninguno Porque Ah Assassin's Creed me gusta Pero no he jugado Pero no he jugado O sea que Y Nanai ¿Cuándo te enteraste De Henshin Impact? Pues me lo recomendó Un amigo O sea Me dijo ¿Sabes? ¿Cuál es? Bueno Una amiga No un amigo ¿Sabes lo que es Henshin? No sé qué Y creo que fue No sé si fue para octubre No sé cuándo fue Cuando me lo recomendó Tampoco sé cuándo salió Henshin No me acuerdo ¿Cómo te enteraste De mi joyo? Antes de enterarme De Henshin Impact Nunca había oído Hablar de mi joyo Exacto ¿Qué tanto te llama La atención mi joyo? Pues no me acuerdo Que respondí aquí A ver Me interesa Y tal Pero eso no Me flipa Y tal ¿Por qué a mí No te enteraste De Henshin Impact? Selecciona uno Pues es que fueron varias O sea fueron redes sociales Que había cosas por redes sociales Por recomendación de mi amiga Creo que al final Elegí esa Como definitiva Sí Creo que también lo había Por las redes sociales ¿Cuáles fueron los motivos Que te llevaron A descargar Y probar Henshin Impact? Ah bueno Y algún gameplay Que creo que Auronplay subió un gameplay Y demás O Nevegeta y demás Pero no Aún así no llega a verlo Bueno Por recomendación De un amigo Me puse a jugar a Henshin Porque me gusta probar Videojuegos nuevos Me encanta probar Videojuegos nuevos Y Porque creo que La calidad de la arte La música es muy buena Sí Me encanta la música Y se ve bastante bien el juego Y eso que lo tengo en bajo He visto algunas personas Que juegan en alto Y como que tienen ahí Animaciones Chidas Extra Y Está guay Bueno también me llevaban La trama y tal Yo estaba ahí Yo quería coger más opciones Pero no me dejaban Así que Tuve que elegir esos tres Cuando juegas ¿Cuál de los siguientes aspectos Consideras más importante? Seleccionas hasta tres Exploración Libertad de movimiento Explorar libremente lugares desconocidos Del mundo Abierto Y no me acuerdo De que más Recoleccionando objetos Sí O sea Me encanta Recolestar objetos El coleccionismo O sea Estoy coleccionando Coleccionando todas las armas Y ¿Qué más? Ah bueno La historia Y también Todas las recetas Las estoy coleccionando Siempre me gusta tener Un mínimo de uno En todo O sea Un poco de todo Siempre Ah y aquí quería seleccionar más también La trama Como los memes La trama La tía La trama que te gusta De De la serie O de lo que sea Que estás viendo Al jugar videojuegos ¿Qué es lo que te motiva A seguir jugando? Selecciona hasta tres Pues La jugabilidad También Jugar con amigos Es muy importante También Eso le da un plus De diversión Que flipa ¿Qué más? Recolector Lo de las imágenes Si es un juego Tome sí A mí me acuerdo Un corazón de melón Que me encantaba Pero esa No la pillé En esta encuesta Esa respuesta La jugabilidad Ahí la tardé Un poquillo En pillarla Que más de retos Cada vez más difíciles La verdad es que Me mola Y recolectar imágenes Ah bueno O completar el juego O algo de eso No me acuerdo Lo que ponía ¿Cuánto has gastado El último seis meses En videojuegos Incluyendo juegos móviles O clientes De videojuegos Ah pues Entendidme la pregunta O sea Pille menos de 50 dólares O en los últimos seis meses Sí la verdad es que he gastado poco Sí sí Es que claro Yo estoy pensando en el último año Pero no 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 Los últimos seis meses Que gasté 15 euros O 20 En el pase de Clash Royale Y ya no juego Eh Pues como más O sea No sé La cuarentena Sí gasta un poquillo más En videojuegos Pero muy poco Pero claro La cuarentena Fue hace ya un año Así que Bueno ahí me dan 50 protogemas Para hacer la encuesta Y continuamos Y atacar con explota Y aquí está mi primera batalla Contra el rabo Este chungo Me he puesto el juego Un poquito Y bueno ahí me da de lleno Pero no tardé Casi nada En acostumbrarme A como juega Una como lucha Este monstruo Y lo vencí Ahí Sin problema Y tremendo cofre Para el body Además de Este objeto Que sirve para La ascensión De personajes Creo O de armas Creo que de personajes Si sirve No me acuerdo ya Para algo de ascensión Me acuerdo que sirve Si Si no recuerdo mal Claro Bueno ahí se me pete el juego Estaba ya en el ordenador Diciendo Help me Madre mía A ver si Esta semana Ya Lo voy a mejorar O sea me he comprado 8 gigas de RAM Para ampliárselo Y así ya tener 16 Y poder jugar el juego No sé si en medio Pero bueno Aunque sea en bajo Pero que pueda estar Jugando el juego Y a la vez grabándome Sin que nada me pete Ahí un nuevo punto De teletransporte Ahí en mitad de la oscuridad Del mapa Me pica la nariz No sé por qué Últimamente me pica La nariz Cuando grabo los vídeos Estoy tomando alergia A grabar o qué Esto No sé De qué era Ah el evento web Y me han dado dinerico Porque sí Básicamente La verdad es que me gusta mucho El tema de eventos De comida Y me agradó Ver esto O sea como me gusta Lo de la comida Pues me gustó Ver eso Ahí pasé de momento Pero más para adelante En el vídeo Veréis que hago cositas De eso De las cocinillas Y bueno Ahí soy una desgracia Y es que maté A un pajarito Era el vuelo No sé Acabaría de salir de volar Y no No me dejaba coger la carne O sea Pinche desgracia Y aquí veis Como hago Lo de la comidita Ahí en plan No sé qué No sé cuánto Vamos a comprobar Su pedido y era mucho texto o sea, paso totalmente de lo que me dice esta tía básicamente el evento era bueno, ya lo sabré en muchas pero bueno, yo para quien no lo sepa y esté viendo los videos era que había varios menús bueno, esta era una prueba para ver cómo iba el tema de cocinar, que como vais aquí es muchísimo más fácil que en el juego porque no hay, no está la zona esa amarilla para hacerlo perfecto, o sea, algo súper sencillo que lo pasas cualquiera y básicamente pues tengo que hacer eso cocinar plata y servirla y dependiendo del menú que elijas me dan luego una recompensa en el juego, que ahora mismo los voy a abrir para ver cuál da esto bueno, el menú de abajo a la derecha da x monedas, x tal hay menús que dan más monedas, menús que dan más libros y creo que es un menú que daba un pelín más de protogemas ahí lo estáis viendo, no, las protogemas son las mismas, ¿no? bueno, pues uno varía en los libros otro varía en el dinero y no sé si en los cristales esos, creo que también varían y bueno, ya ahí dije, venga, voy a elegir este mismo creo que era el que daba más monedas no, o el que daba más libros no me acuerdo y puedes cocinar, pues en ese momento no me acuerdo, creo que pude cocinar 6 no me acuerdo, pero diariamente podías cocinar 3 si desbloqueaba luego las oportunidades que ahora se verá cómo lo hago oportunidades suficientes, vale solamente puedes cocinar 3 y ahora, ¿no ves? yo estaba en plan, ¿qué te hizo? ya pues tenías que copiar un enlace básicamente ahí el enlace de la página del evento y ya podías cocinar otro platillo bueno, claro no reclame la oportunidad que estoy tonta y ahí lo mismo tenías que visitar una página no me he cargado la página y dije, pues la quito y ya me valió me sirve y pude hacer dos recetas más o sea que cada dos días acababa un menú no sé así que cada dos días tenía un premio que era pues un puñado la verdad que estuvo bastante bien también me forré bastante por eso porque ya ves la de dinero que da eso que cada dos días te den 50.000 de moneda está bastante bien me sigue picando en la nariz tío que desgracia que no me agrada tío porque no puedo evitar que me pique y luego se me toca ver fatal en la cámara y bueno había que servir los platos también ahí servís comida no me dejaba servirlo todo de golpe tenía que darle uno a uno venga pim pam pim pam pim pam venga, tú puedes y ya estaría luego si te metías otra vez en el menú te salían las comidas oscuras pero dándole click encima pues ya se veían se ponían en color los que ya habías cocinado y ya no que cocinar el resto y completar el menú y lo que cocinaba ese día pues te lo daban en el juego que la verdad es que viene bastante bien mola está chido ole tortilla de papa me encanta la tortilla de patatas como buena tortillera bueno un pedazo de cofre sofisticado ahí me quedé un poco en babia no sé por qué y avanzando más o menos ese día bueno en este caso he avanzado como un nivel y medio de mundo para no haber avanzado en la historia yo creo que es bastante no está mal no sé bueno ahí me puse a casar comida qué rico y ya estaba viendo que estaba llegando al límite y me fui no sé dónde me fui a tomar por culo a por más cofras a seguir explorando y a seguir mejorando a Ember que dejé a los dos personajes a nivel 19 por miedo pero al final más para adelante creo que ya fuera de cámara lo subí al 20 no me acuerdo yo sé que hubo un momento ya spoiler hubo un momento en el que dije pues lo subo al 20 todavía estamos por culo y ya lo acendré de hecho el siguiente vídeo no el siguiente vídeo no el vídeo que voy a grabar yo ahora que será lo veréis vosotros ya la semana que viene bueno pues ya haciendo a un montón de personajes y descubrí esas flores que las confundo bueno y la roca esta falsa también la descubrí y fue como hostia que guay y lo de las flores esas es que no sé no las distingo de las flores esas a las que las pegan y sueltan hielo y sentan fuego o sea es que son iguales solo que una no dropean nada y la otra si dropean la cosa esa no entiendo muy bien el tema ese de las flores no sé seguro que es algo súper estúpido pero yo ahora mismo no entiendo no entiendo cómo conseguí no sé cómo conseguí ese tipo de material que apareció antes y me puse ahí a pillas cangrejos como una loca y justo en la de esa playa estaba este monstruo que flipa o sea tremendo monstruo mirad nivel 36 obviamente con nada más que a Eder y Amber yo no podía hacer nada ni actualmente tengo más personajes bastante más personajes puedo nada más si es que me revienta no puedo no puedo matarlo yo creo que ya ascendiendo unos cuantos sí podría intentar vencerlo ascendiendole y subiéndolo a nivel 40 ya podré hacerle frente y bueno aquí pues estamos haciendo bueno poniéndole fuego a esas antorchas para poder desbloquear el cofre este otro cofre estaba aladísimo no sé por qué están dos cofres antorchas están aladísimos no sé se me ha cerrado aquí estaba la última antorcha o lo que sea que había podido encender le di y ya desbloqueé el cofre otra vez me pica la nariz qué desgracia y otra vez me estoy quedando así que me pasa lo peor es que como estoy reaccionando al vídeo este pues no puedo pararlo porque me jode un poco la edición habéis visto que ya he hecho he roto otra piedra esa de mentira y he pillado más cofres pim pam pim pam pim pam me quedo casi en nivel 6 la verdad ahí intenté coger una cosa de esas para la estatua de los 6 bueno de los 7 que digo y nada ahí me pite un juego que flipa lo que acabo de intentar pillar para la estatua para ofrecer creo que lo pillé luego fuera de cámara cuando ya más adelante conseguí la ala y ah bueno ya está pensé eso ya quedó pillado el juego y ya se acabó el vídeo no me había dado ni cuenta y ya está ya estaría espero que os haya gustado había veces que el vídeo más adelantado en la carrerilla pero bueno son cosas que pasan cuando hago un resumen tan compacto e intento comentar pues lo que sale en el vídeo y además me surgen otras cosas mientras voy comentando pero bueno yo creo que ha estado bien y espero que os haya gustado tengo muchísimas ganas ya de traeros el gameplay avanzando o los gameplays avanzando en la historia que lo grabé hace más de una semana o sea este domingo pasado no el anterior me grabé como unos 7 vídeos o sea una cantidad de vídeos que me da para 7 vídeos yo creo todo lo que voy a ver a lo largo de esta semana lo grabé todo en el mismo día tremenda viciada ya veréis los niveles que subo o sea me queréis vamos o sea super a gusto después de tremenda viciada y hoy cuando estéis viendo este vídeo me voy a pegar también una viciada buena por lo menos voy a grabar unos 3 vídeos por lo menos para la siguiente semana para que tengáis un puño de vídeos y ya después creo que ya podré cumplir con el horario de vídeos de Genshin martes y sábado y si son bastante apoyados pues también procuraré subiros vídeos de Genshin los jueves y subir 3 vídeos a la semana ya depende de lo que os guste de si se llega a la meta de like etc etc así que bueno no me voy a enrayar más me pica nariz todavía de verdad que espero que os haya gustado este vídeo que os guste esta serie de Genshin me gusta documentarlo todo y creo que lo estoy haciendo bastante bien no lo sé y pues nada si queréis agregarme agregarme en el layout del gameplay tenéis mi código y nada más like si os ha gustado compartir el vídeo para que llegue a mucha más gente suscribiros activar la campanita para no perder ningún vídeo del canal y nada más yo voy a seguir rascándome la nariz porque no entiendo de verdad el nivel de de picor al que estoy llegando no sé qué es lo que me está dando tanta alergia que hasta me están picando los ojos también no sé yo me voy alérgica total a seguir editando vídeos de Genshin bueno nos vemos en el siguiente vídeo que lo tendréis mañanita hasta la próxima